hola amigos muy buen día soy señor riu hoy te presentamos el celular samsung s8 plus s8 plus y s8 es los dos son similares la única diferencia es la tamaño s8 plus es raid android de samsung en 2017 tienes doble tapa de vídeo atrás y frente y tienes el botón de home virtual que existen 3 partes de pantalla no física y el lector de huellas esta parte arriba un poco más por derecha y si alguien que no le gusta este lector tiene tres formas para desbloquear máxima seguridad reconocimiento facial y escaneo de iris y lector de huellas ok si a usted le interesa este celular es por favor me escribe en mi whatsapp más informaciones por favor sigue en nuestro facebook los best of sales y youtube en lo mismo nombre muchas gracias